Ha continuado con el legado de Samir en la radio comunitaria y en la lucha en defensa del territorio contra los megaproyectos, específico también contra el Proyecto Integral Morelos. ¡Samir vive! ¡La lucha sigue! ¡Samir vive y vive! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! Buenas tardes compañeros y compañeras, gracias por estar aquí, gracias por seguir recordando a mi compañero, mi compañero de vida, compañero de lucha, que como ustedes saben y ya lo ha mencionado el compañero Juan Carlos, pues mañana precisamente se cumplen dos años del asesinato, en el cual seguimos muy enojados, seguimos exigiendo justicia, porque hasta ahora ya son dos años en el cual ni a la comunidad ni a la familia nos han dado respuestas. Hemos estado teniendo poco contacto con lo que es las autoridades por parte de la Fiscalía, hasta ahora siempre nos han traído con la misma respuesta, de que están trabajando en la investigación y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta, no sabemos quiénes fueron los asesinos de mi compañero, un compañero que pues estaba así como decía el compañero Juan Carlos, un compañero que enseñaba mucho, que apoyaba mucho a su comunidad y no solamente a la comunidad, sino también a otras comunidades que en las cuales están sido atropelladas por todos estos megaproyectos, por el arrebato que está habiendo de nuestras tierras, por estos megaproyectos que están entrando a nuestras comunidades. Como ustedes saben, pues por nuestra comunidad está pasando lo que es el gasoducto y pues en Cuesca está lo de la termoeléctrica, en el cual pues también ya se está echando a andar y aquí no tenemos respuestas del asesinato de Samir. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes fueron los culpables? Así como también decía el compañero, no sabemos si esta orden vino desde arriba, por qué esas declaraciones, que el fiscal sabe quién asesinó a mi compañero y no lo quiere decir por miedo. ¿Miedo a qué? ¿A quién? ¿Qué sabe el fiscal que no quiere decir? ¿Desde dónde vino esta orden? ¿Quién la mandó? Y ya estamos cansados, como familia, ya estamos cansados de que nos vengan con la misma respuesta. Ya son dos años en la cual nos están diciendo que están trabajando, que siguen aquí trabajando, pidiendo o investigando quiénes fueron los responsables, y a estos dos años pues no hay nada. Ni siquiera en estos dos años que hemos estado, son pocas las veces que nos han mandado a traer, son pocas las veces en las cuales el fiscal ha mandado a traer a la familia para darles avances. Han sido pocas las veces que nos han informado y en esas pocas veces que nos han informado siempre ha sido lo mismo. Entonces desde acá decirle que ya estamos cansados, que queremos respuestas, que queremos saber quiénes fueron los responsables de este asesinato, que no queremos ni el gasoducto ni la termoeléctrica cerca de nosotros. Que mi compañero no asesinó a nadie, que él solamente estaba defendiendo la vida, estaba defendiendo las tierras, estaba defendiendo la vida de sus hijos, de los pequeños, de los pequeños que vienen. Entonces no estaba haciendo nada, él simplemente estaba dedicándose a eso, a defender lo que es de los pueblos, lo que es de la sociedad y comunidad, así como el agua, las tierras, para que nadie llegara y se las arrebatara. Así como él decía, las tierras son de los campesinos, entonces no tienen derecho a venir y arrebatarnos lo que es nuestro. Así que, pues desde acá, seguir exigiendo justicia, seguir haciéndoles el llamado a todos y a todas, a que sigamos exigiendo justicia, firmes, para que nos den respuesta ante este asesinato, y no quede impune, así como han quedado muchos asesinatos, de compañeros que sigan luchando por nuestros derechos. Muchas gracias. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue!